Siga una buen día, ¿sabes? Sí, una buen día, ¿sabes? Ah, bueno, antes nada. Bueno, nada. Ok. Ok. Atsimibe. ¡Suscríbete! Paga. Ahí está. Mejor. Se paga. Sí. Estáis muy bajos, ¿eh? Suídos un poquitín. Ahí mejor. El problema va a ser el sonido del juego. Que eso ya no lo sé, tío. Pero ahora mejor. A ver, a hablar vosotros. Que yo... Mi sonido sí que lo puedo controlar, pero el vuestro... Lo tendría... Espera, también puedo hacer una cosa. Que es esto. También me puedo subir de volumen, porque soy alumno, supongo. Efectivamente. Bueno, Lesna sí que está a tope. Ahora se debería de escuchar mejor. Pues ahora luego si queréis probar... No, no, ya lo he subido. Es que cuando ponga el sonido del juego vas a flipar, entonces. Por eso te digo, pon sonido de juego y sonido de micros al mismo tiempo. Yo estoy escuchando el run también. No me digáis le doy, ¿eh? Es que yo el juego no lo oigo. Claro, porque al principio no tiene sonido. Espera, pongo una pantalla para que se oiga. Claro. ¿Ahora se oye? Pues a ver, estoy hablando medio poquito. Guay. Pues ala, reset. Vale, se oye las cosas. Perfecto. Pues guay. Pues vamos al lío. Ojo. Vamos a empezar... Espérate que me tengan los controles. En tres. Dos. Ocho. Cinco. Cuatro. Menos dados. Bien. Pues nada, pues eso. A ver... De hecho he empezado mal también porque le he dado ya después. Pues a que era el menú del principio. Pues nada, este es un juego que básicamente te dan un golpe y ya has perdido. El 1 a 1 es fácil. Si, este nivel pues no tiene mucha pérdida. Vale, ya está. Ya está bien. Hostia, que se me ha... Ahora. Aquí me salió. Pues el primer nivel ya estaría. No. Voy a ir yolo. O sea que si muero no es culpa mía. Es de mailes, ¿vale? Que quede claro. No pasa nada. Voy a ir yolísimo. Perdón si no hablo mucho, pero... No pasa nada. Ah, ya está la primera muerte. He saltado tarde. Lo voy a volver a intentar. Esto ya no puede ser one. Esto ya no puede ser one. Sí, bueno, war record. No, yo no. War record, dice. De hecho si ves la diferencia entre tiempos de... ¿Cómo se llama? Del primero al segundo... Perdón. Es imperceptible. Hombre, es todavía más imperceptible si comparas el primero con el tiempo del dash. Son frames lo que hay de diferencia. No, pero claro. Bueno, tú compara una grabación de televisión en la tele con un dash. Sí. Pero vamos, que la diferencia de tiempo es... Es nula. Vamos. Pero es que la piña se pelea por saber ese tiempecillo que dices tú, tío. Claro. Qué necesidad. Si salvas un frame, ya está. Por este otro nivel. Ahora es cuando se complica la cosa, que voy a... Ya que he muerto una vez, vamos a intentar ir un poco safe. Pero vamos, no prometo. El 4-2 tiene mucha fama este nivel. Sí. Aquí es que se te puede... O la puedes joder o la puedes no poder. Si es mal, no puedes avanzar, básicamente. Lo voy a intentar hacer. Venga, ¿por qué no? Voy a cojar eso. No pasa nada. No, morí. ¿Por qué intento hacer las cosas difíciles, tío? Me quedó una vida. Así por dos horas. Y tenía que haber cogido la... La esta y no la he cogido, porque soy imbécil. Ya voy con miedo, tío. Jajajaja. ¿Qué es yo? Ya voy con mucho miedo. Por hacer el mongolo, no por otra cosa. A ver, es que también no estoy acostumbrado a jugar este juego y hablar a la vez. Parece que no, pero eso distrae muchísimo más. Yo me lo estoy intentando aprender, pero... ¿Este? Sí. Yo es que lo poco que me he aprendido de él es básicamente de... A base de probar. Aquí voy a coger la esta, porque... Ya he muerto tres veces y no me parece morir más veces. Sí, sí. Más que... Salva tiempo. Y... Sí, sí. Coño, la madre que me había parado. Lo difícil es hacerlo rápido. Ahí está. No, si yo... Si lo hago practicando y repitiendo y repitiendo, sí que me sale, pero claro... Sí, sí. La puedes palmar. Ahí lo que hay que hacer es seguir el sonido del juego. Cuando haces el ta-ta-ta-ta-ta... Ahí es cuando te llevo a saltar. Ahí. Y aquí siempre irte por arriba. Luego al 3, que los hermanos martillos son muy trolls. Y luego el 8-4 y ya está. Como me salga me voy de la vida ¿En serio me ha salido? No jodas No me ha salido del todo bien, pero me ha salido No es lo mejor, pero me ha salido Toma ya Bueno, ahora viene un video Lo que ha hecho es clipearse bajo el bloque Vale, me lo he quitado Que floten 3 veces, me merece la pena, mejor que morir Ha cogido... No ha bajado la bandera, la gracia es que no ha bajado la bandera No ha bajado la bandera, y eso salva tiempo Y ya es 6 Bueno, vamos al ultimo nivel a ver si no muero Me salta tarde Ahora tengo que buscar el este, porque si no tendría que empezar desde el principio Creo que era este Vale, pues eso Por haber hecho el gilipollas, básicamente Lo cheto Lo cheto Es que, si, realmente si Porque realmente en esta versión no... Pero que me pasa tío Y yo lo cheto Lo cheto, lo cheto No, lo que pasa aquí es que En la versión americana Creo, por lo menos lo que he visto No te permite volver a empezar Desde el nivel de antes Entonces tendrías que repetir el juego entero Es una mierda Es una mierda Juli Puedo ser esa jugar en la... En la capo Por lo menos yo en la versión pal que tengo pasa eso Por lo menos Bueno, nos estamos acercando al final Así que, Michael, preparad Si no muero Si no mueres La verdad es que estoy arriesgando tontamente Porque ahí perfectamente puede haberme esperado y ya está, sal Pero... Ya queda top Si no muero A ver que ya tengo miedo, tío Ya quiero terminar Que esto ya se está alargando Al final me paso del estimado y tú ¿Cuántas veces he muerto con la tontería? He muerto demasiado Pero muerto demasiado Muy demasiado Pero que has cargado dos veces He muerto como 5 o 6 veces Creo que no lo compensa por lo de la bandera Mira, podría haber hecho esto perfectamente Haber sido un pushing Y ya está Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está Ahora si no le mata a Ursi Ahora si no me mata otra vez Espero que no, no jodas Hala, ahí está Cierra Pues... Qué desastre del mundo Ha sido gracioso GG Jeje No sé qué tiempo me habré hecho Pero me he puesto yo el timer mío y son más de 7 minutos Yo tampoco sé el tiempo No, no pb Sí Es 7-31 Joder 7-31 no puede ser Pues... Bueno, sí, claro, sí, sí puede ser Sí ¿Quién paso? Claro, ya empieza más tarde Es verdad Pues eso Ha sido un... Super... maravilloso Sí, más Es la Fall Glitch Ha sido muy desastre, pero bueno Me ha salido de la bandera Que la verdad es que que me haya salido eso Y ya me voy contento La vi en Elsie, macho Pa' una cosa que tenías que hacer bien Iba así la lía Así es ¿Mono voy yo? Me voy a vender la Wii U ¡Hola! ¡Chao, chao! ¡Hola! ¡Chao, chao!